Música Jorge ¿De casualidad usted sabe Cómo curar La sería del corazón? ¿Me recompa ya que Yo no sé pero Espero que esto le secara Yo soy el muchacho alegre Que se amanece En tu mano Con su hostella de vino Muchachos espérense Aquí se va a poner la cosa buena Tráiganse todas las viejas Que ven en el malecón Simón Toquen el pacito ¿Quién quiere saber quién soy? Pregúntese a dónde ¿Y ahora qué le pasó pues, compa Yaqui? Ya me la volvieron a hacer, compa Chuy La verdad quisiera sacarme el corazón del pecho Siempre la misma, compa El consuelo que me queda Que no cualquiera la tumba del trono Nomás este rey Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecía Te hice reina Y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo Te puse en el suelo Que no se te olvide Y aquel pedestal donde estabas Ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi conociste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono No más este rey Y siempre es la misma Mi Chuy Hay ojito Vieja batallosa Música 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 El castigo que estás recibiendo te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone pues yo no soy Dios Mejor pídele a él te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mí conociste las nubes allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te estumba del trono No más se cerré Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Hay cuantas veces me han sacado del tenamba Borracho con un nudo en la garganta Voy por las cabezas cantando mis canciones Y los mariachi son los amos y ¿Qué onda patrón? ¿Quiere música? Hasta donde me aguanten plebex ¡Jálenme, condizámonos! Vámonos Gracias.